La felicidad, esa cucharita, nuevo dulce de leche, La Martona. Hoy vamos a explorar la primera industria lechera de Argentina, La Martona. Esta empresa láctea fue fundada en 1889 por Vicente Lorenzo del Rosario Casares. Mejor conocido como Vicente Casares. Su creador fue un destacado estanciero, productor agropecuario y político argentino. Hijo de Vicente Eladio Casares y María Ignacia Martínez de Hoz, quien ubicó la empresa en la estancia San Martín, en Cañuelas. Miren donde estamos, estamos en uno de los lugares más esperados por el canal. Y también por mí, porque la verdad que relativamente vivo cerca de este lugar. Y nunca vine, no sé por qué nunca vine. Y bueno, hoy tuve el agrado y la oportunidad de poder recorrer este lugar, que es muy emblemático, muy histórico. Estamos en lo que es la lechería o la fábrica láctea de La Martona, que tiene mucha historia. Y miren lo que es esto. Es gigantesco, miren, pero allá parece que hay como una escalera. Está lloviendo para colmo. Bueno, acá tenemos una escalera. Tenemos un pasillo. Tiene todo como, pinta como si fuera, también como un frigorífico. Miren lo que es. Esto es como de metal, como si fueran de heladeras. Y ahí están esos, los rieles por donde llevan las medias redes. También no sé si será un frigorífico también acá o qué. Pero bueno, eso es unos rieles que recorrían seguro todos estos pasillos y bueno, llevaban cargas pesadas. Y quiero mostrarles algo acá que vi. Miren lo que es esto. Es el logo de La Martona, con la fecha de 1907, que es la época que se fundó el lugar. Es un lugar gigantesco. ¡Wow! El nombre escogido para la empresa, La Martona, proviene del nombre Marta, hija de Vicentes Casares. La imagen que caracteriza y representa a la empresa, era la cabeza estilizada de un gato, que era la marca que utilizaban para errar el ganado. Miren lo que son estas estructuras gigantes. Genial. La empresa inició una nueva forma de manejar todos los aspectos del ciclo de un producto. Como la producción, la industrialización y finalmente la comercialización. Estableció un nuevo estándar de calidad para el país. De leche pausterizada, filtrada, controlada y clasificada. Y de un dulce de leche, con una cocción controlada y con un proceso mecánico. Miren lo que es esto. Vamos a continuar. Miren los ventanales. Y bueno, como en todo lugar, esto sufre vandalismo, el saqueo, el desmantelamiento previo que hacen los dueños para llevarse las cosas de valor. ¿Qué será? ¿Cómo no estuvo una idea, eh? No, ahí va. Luz. Bueno, para acá. Son como, la verdad, son como unos túneles. ¿Qué hay acá? Estas son como cerámicas. Wow. Siempre que me meto a estos lugares, tengo mucho cuidado porque uno tiene que mirar abajo. Siempre repito estos. Y hay que mirar arriba porque te podés chocar con cualquier cosa. Wow, ahí hay como como una ventana para otro lugar. ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? Espero no caerme porque la verdad que está todo lleno como, como grasa, como bastantes cosas. Bueno, no era muy, muy largo. ¿Cómo nos enchufe? Acá hay que hay unas patentes, mirá. Unas patentes de auto, eh. RU-Z 826. Unas patentes de un auto. Y bueno, y acá tenemos ya una salida. No sé si salí por acá. No puede ser. Acá me llevo con zapatillas blancas. Y bueno, debe ser que estos túneles están por todos lados. Porque bueno, acá hay más. Pero ya vimos que no tiene mucho para mostrar. Sino que es como... Debe ser que era como de algún desagüe. Puede ser de calefacción. Bueno. Esto será como la usina, seguramente. De acá venía toda la electricidad. Guau. Y acá tenemos heladeros, mostradores. Guau. Y estas palancas. Guau. Qué bueno. Yo ya me ensucié todo, metiéndome ahí. Bueno, y acá tenemos una heladera. Estas industriales, gigantes. La verdad que yo ya me ensucié todo. Miren mis manos. Me olvidé. La verdad que traje guantes. Esta vez traje guantes. Pero saben que, como me pasa siempre, me los olvido en el bolso. Yo cuando voy a entrar a un lugar, es como que investigo, me doy un par de vueltas, todo. Y cuando ya logro entrar, es como que me preocupo en entrar. Y me olvidé la mitad de las cosas, la verdad. Bueno, acá tenemos como unos baños. Baños. Bueno, acá tenemos... Ah, este es el pozo... Parece que es el pozo séptico del lugar. Así que acá hay que tener cuidado. Bueno, acá tenemos otros baños. Iguales. Estos que son como unos lockers. Y todavía no encontramos nada. No sé, como una especie de... De algún folletito. No encontramos algo de... Con respecto a la martona. A ver acá si son otros baños. Sí, estos son otros baños. ¿Qué tal? Una chimenea. Como si fuera una chimenea. Ah, ahí está. A ver, chimenea, el lugar. ¿Se ven bastante firme en los fierros? Vamos. Vamos a hacer un paso a la vez porque... Hay que tener cuidado acá. No sabemos si los fierros están bien. Bueno, ya subimos a esta parte. Miren lo que es esto. Está bastante alto, eh. Vamos a seguir. Amigos, que vamos... Vamos a intentar los fierros. A ver si... Están buenos. Bueno, ya estamos... Estamos bastante altos. Vamos. Toqué algo de acá y se me cayó algo. Ah, esto es. Wow. 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 Miren lo que es esto. Se ve todas las fábricas. Era como una chimenea. Wow. Que locura. Wow. Pero bueno. Wow. 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 Bueno, creo que es hora de bajar Ya estuvo suave ¿Qué onda amigo? Acá, en las alturas Vamos a hacer una historia para el Instagram Wow, ¿dónde estoy che? Wow, miren lo que es esta fábrica Tremendo, tremendo lugar Bueno, y así de profundo Wow, ¿dónde estoy che? Ahorita En aspecto productivo, la martona se caracterizó por sus grandes avances tecnológicos Desde 1890 utilizó papel sulfurizado para envasar manteca Antes de eso se utilizaban trozos de tela En 1893 inició la primera exportación de productos hacia Inglaterra En 1902 comenzó a producir dulce de leche de forma industrial Siguiendo la receta tradicional de la colonia La forma del procesamiento era de destacar Por la condición de salubridad e higiene Para 1908, Argentina se convirtió en el segundo productor industrial de yogur Gracias a la martona En los 70 desarrolló en forma pionera el yogur con colchón de fruta Y el jugo de naranja en botellón de vidrio Wow Inmensa la fábrica Hay que tener cuidado Porque esos están a punto de caerse Siempre decimos que no recomendamos Venir a estos lugares Porque La verdad que son peligrosos Son peligrosos Esto no sé qué, miren Es muy raro Si alguien sabe para qué son estos Para qué son estos lugares Coméntenlo por favor Bueno, yo hace un tiempo fui a un frigorífico Y había algunos lugares que eran así Pero eran para que la vaca Camine para el matadero Pero como esto no es un matadero No sé para qué servirá Y en esta forma Dobla ya Y bueno Está genial Seguimos con esta exploración Miren lo que es la fábrica Es inmensa Yo la muestro desde acá Y ahí arriba podemos ver que había como un cartel Que decía Lechería la martona No, pero no En el año 1910 Falleció Vicente Escazaro Y se hizo cargo de la empresa la martona Su hijo Vicente Rufino Los negocios de la compañía se acrecentaron Y se continuaron estableciendo mejoras progresivas En los productos En el tratamiento Y en su calidad Hacia 1916 La martona adquirió La primera desnatadora Westphalia Que hubo en el país Traída desde Alemania En 1923 Se introdujeron las primeras máquinas automáticas suiza Para fragmentar y empaquetar manteca En 1935 Se emplearon vagones térmicos en el ferrocarril En lugares de los tarros Y en 1941 Camiones térmicos para el acopio de la leche en los tambos Ah, ¿qué hay ahí? No, un panel de abejas Y tiene una piedra incrustada No, yo me voy antes que me piquen Ya tuve una mala experiencia con 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 las abejas Mejor dicho con los abejorros ¿Vieron los abejorros? Esos grandotes Bueno, cuando fui No sé si se acuerdan Si vieron el video Del banco abandonado En la boca Donde murieron 6 nenitos 6 hermanitos Bueno, si van a ese video Van a poder ver que en un momento Yo corto la grabación Y empiezo otra Porque bueno Resulta que me agarraron las Las, ¿cómo es? Me agarraron las abejorros Pero entre como 10 Y me mataron Me mataron Y nunca me había pasado en las exploraciones Nunca me había pasado en una exploración De que me De que me De que me piquen Las abejas, la verdad Y bueno, quiero recorrer esta parte Porque le quiero mostrar Que Yo vi el escudo De De la Martona Bueno, que estaba acá Miren lo que es Miren lo que es esto Miren lo que es esto El escudo Oficial de la Martona Ahí Con La fecha De 1907 Debe ser cuando Inauguraron el lugar O por lo menos Lo que es esta fábrica Así que Bueno, lo de la verdad Es que siempre cae Estamos recorriéndolo bastante bien Ahora vamos a ver Si podemos subir A una parte del techo Y bueno Y así vamos a seguir Así que bueno Nos podemos allá arriba Vamos a subir Vamos a subir esta escalera Bastante empinada Y aparte de ser bastante empinada Tienes Como una caída Ahí Y después por ahí Así que Miren lo que es este techo Es como que está sostenido Por estas maderas Medias podridas Y es un techo De Ladrillo Como de canto Y bueno Subimos a esta parte Que sería una de las partes Más altas Que se hace ahí arriba Chavo Y miren esto Bueno Ahí podemos ver Que estuvimos recorriendo Todo el sector de oficinas Ya estuvimos por ahí abajo Recorrimos todo prácticamente Y bueno Y allá está ese edificio Que tiene el 1907 Que creo que ahí todavía No llegué ahí arriba Habría que ir Durante esos años Se extendieron las lecherías Tradicionalmente blancas E impecables Centrada Sobre los productos lácteos Sus productos Se distribuían A locales propios Llamados Bares lácteos Que eran ejemplo De higiene Calidad en los productos Dichos locales Se aseguraba La llegada De leche fresca Y libre de bacterias En forma diaria A distintos puntos Estratégicos Del país En 1942 Se fundó La estancia La Martona Llegó a contar Con 22.000 hectáreas Entre campos propios Y arrendados Y ubicado En ocho localidades Diferentes En sus 70 tambos Diariamente Se ordeñaban Alrededor De 4.800 vacas Miren la altura Tremendo este lugar Qué bueno que Qué bueno que Pudimos entrar Y lo podemos recorrer ¿No Jorge? Sí, sí Buenísimo Espectacular Y te gustó Para la foto Me encanta Sí Quiero volver Miren lo que es esto ¿Saltá esto de acá Hasta allá? No, no No van a saltar Miren lo que Está buenísimo Y estos serían Los que son Los tanques De agua Estoy totalmente seguro Y bueno Y ahora para bajar A ver Ah, claro Un tanque de agua Claro Y bueno Ahora vamos A bajar Che, bien Quiero subir acá Porque mi idea Es poder Solamente Para sacar Una foto Desde allá Y que se vea Toda esa profundidad De vidrio Solamente Por eso Quiero ir hasta ahí Pero la única Forma de llegar Me parece Es que por acá Porque por allá Estaba la escalera Esa toda fea Y bueno Vamos a ver Si nos sale Y si no nos sale No hacemos más videos Bueno Ya estamos acá La idea era A ver si Yo quería ir Quiero No sé si Como Medio gateando Quiero ir a ver Una onda así Con un pie En la chapa Pero miren La caída Que tiene Parado no lo hago Ni a palo Parado no lo hago Porque Es como que está Inclinado Entre que está Inclinado Es como que No hay mucha seguridad Que digamos La verdad Bueno Llegué Jorge Pensé que no No iba a llegar Llegaste re bien Bueno Miren lo que es esto Es una locura La verdad No, no No imiten No imiten esto Porque la verdad Que es Y este techo Yo me tiré Y miren Es como que Es de chapa Y no sé Si banca tanto Tampoco No sé Si banca tanto Miren Miren Estos son Los palos Originales Los ventanales Originales Es una locura La verdad Me encantó Y lo único Me crucé hasta acá Solamente para tener Una toma De esto Miren lo que es No me quiero acercar mucho Porque ya le dije Este techo Como de chapa No hay ninguna escalera Para subir Allá en el borde Hay una escalera De metal Pero que Ni siquiera es como esta Es como una De los rieles Que usan Para poner los cables Para pasar los cables Por el techo Y bueno Y acá Una altura Bastante alta Y bueno La verdad que Es peligroso Es peligroso Hacer esto Pero bueno Nosotros lo hacemos Bastante consciente Miren lo que es Estamos en la fábrica La Martona Es increíble Bueno Ahora voy a cortar Un poquito Porque voy a sacar Una foto Porque ya no Acá no me voy a subir Nunca más la vida La Martona Dejó de funcionar En 1978 Habiendo transmitido Un sinfín de éxitos E innovaciones A lo largo de su trayectoria Como empresa agropecuaria Como también Un sentimiento de tristeza En muchos consumidores De tantos años De fidelidad A la marca Tras la quiebra De la fábrica Y un remate judicial La marca quedó En mano De Mastelón Hermano La Serenísima Y en el 2019 Regresó al mercado Reemplazando a una marca De acuerdo A precios con el gobierno A la desaparecida Leche fluida En Saché La Armonía También de la firma Mastelón Hermano Al cumplirse 100 años De la fundación De la Martona En 1989 La Cámara de Diputados De la Nación Argentina Declaró a Cañuelas Como la cuna nacional De la industria lechera Recordándose este acontecimiento Los 27 de noviembre De cada año Quiero mostrarle acá también Algo que me llamó mucho La atención Esta es El puesto de balanza De pesaje Ahí podemos ver Que está La balanza Que pesan los camiones Ahí vamos a salir afuera Pero esto es algo Que me llama mucho la atención Porque no lo vi En ningún lado Casi en todos los lugares Que vamos Esto está El pesaje Y mire 59 toneladas Así que pueden ver Que esto Seguramente le ponían Algún peso Y bueno Cuando llegaba ahí Quería decir que Tac Pero miren lo que es Casi en ningún lado Encontramos cosas como esta Así que nada Es genial Podemos ver ahí Lo que era El ingreso Seguramente venían por acá Y bueno Esta era la balanza De pesaje De los camiones Miren lo que es esto Esta toma única Un piletón Tenemos los corrales El salón de neocropsia Y bueno Y miren la fábrica Tremenda Y bueno Pero Le tengo que decir Que este video Llegó hasta el final La verdad Que fue un éxito total El lugar es increíble La historia del lugar Más increíble Y bueno Y le quiero agradecer Acá a mis amigos Mis compañeros Amigos Gracias a vos Amigos de la familia Gracias por invitarnos Una cosa de loco Este video Una cosa terrible Seguidores Ya lo van a ver en breve Y a vos que te pareció Jorgito No, muy bueno Espectacular Me encantó el lugar Un éxito Explotó Así que bueno amigos Nos estamos viendo Hasta la próxima Y chau chis Me encantó Bien, bien, bien Bien, bien Bien Bien